Muy buenas, aquí Universal X con las noticias frikis de hoy que en realidad ya sabéis que son de ayer. Un par de estrenos sí que traigo hoy y seguramente interesantes para mucha gente. Por un lado, debuta en Disney Plus la serie La Búsqueda Más Allá de la Historia, pin-off continuación de las míticas pelis de Nicolas Cage. Veremos si las malas críticas son ciertas o no son ciertas. Por otro lado, tenemos el especial Rick and Morty The Great Yokai Battle of Akihabara en HBO Max. Un poquito de Funko para los fans de estos cabezones porque tenemos nuevos Funko Pops de Hamilton y de Star Wars Una Nueva Esperanza. En series, Netflix ha cancelado La Monja Guerrera tras dos temporadas y Starza ha cancelado Step Up High Water y no habrá cuarta temporada. La productora de Minks ha decidido acabar el rodaje de la temporada 2 pese a la cancelación de HBO Max con la intención de encontrar un nuevo hogar para la serie. Hulu ha anunciado que la temporada 2 de Cómo conocí a tu padre se estrenará el 24 de enero. Tardará más en llegar a Disney Plus. En cine, el estudio Ibly ha anunciado que la nueva película de Hayao Miyazaki se titulará How Do You Live y se estrenará en Japón el 14 de julio de 2023. Además, Norman Reduce se une al reparto de Valerina, el spin-off de John Wick protagonizado por Ana de Armas. Mezclando cine y series, tenemos que miércoles es ya la tercera serie más vista de toda la historia de Netflix y Troll ha tenido la mejor semana de estreno de la plataforma para una película de habla no inglés. Para los de los juegos, hay nuevo contenido potente para el MMORPG de Star Wars The All Republic, que ya está disponible. Por cierto, ya que hablo de Star Wars, Patty Jenkins ha confirmado que la película Rogue Squadron sigue viva y en desarrollo activo. Pasando ya como de costumbre a los trailers, os dejo en comentarios el de Kaleidoscope, que es una serie de ciencia ficción que incluye a Giancarlo Espósito y Paz Vega, entre otros, y que se estrenará en Netflix el 1 de enero. También tenemos el de un especial crossover entre las series de Bob Esponja que llegará a Paramount Plus el 13 de enero, y el genial trailer de Spider-Man cruzando el multiverso que llegará a los cines el 2 de junio. Y hasta aquí todo. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!